L-Com-MD L-Com-MD Nos encanta crear historias. En L-Com-MD formamos estrategas de la comunicación y medios digitales. Enfatizamos la investigación para generar contenidos de calidad. Nuestro pensamiento estratégico es fundamental y se basa en la comunicación corporativa. Aprenderás con la tecnología adecuada para desarrollar tus proyectos y estar preparado para tu futuro profesional. Estudiando en la licenciatura en comunicación y medios digitales, serás un profesional crítico, innovador y creativo con una visión humanista. Nos vemos pronto.